Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Este es el remodelado puente mirador del corregimiento El Llanito Remodelación que estuvo a cargo del PNUD de las Naciones Unidas con recursos de Ecopetrol. La secretaria de la Junta de Acción Comunal de este corregimiento, que es población de pescadores, explicó para Enlaces Noticias la actividad cumplida este domingo. Junto con Ecopetrol y las Naciones Unidas hicimos el cierre del proyecto comunal que está enfocado en capacitar a los restaurantes aledaños al puente mirador y el fortalecimiento del turismo con el techado del puente. De cómo se escogió este programa impulsado desde el Ministerio del Interior, la dirigente comunal dijo que se trató de una convocatoria a Juntas de Acción Comunal de Proyectos, siendo este el del Llanito el ganador. Nosotros como Juntas de Acción Comunales entramos en un proceso de formación con el Ministerio del Interior y las Naciones Unidas para fortalecimiento de Juntas de Acción Comunal. A raíz de eso, iniciamos 16 Juntas de Acción Comunal en el proceso, culminamos todo el proceso 6 Juntas de Acción Comunal, las cuales como tarea a esa capacitación presentamos unos proyectos y de esos proyectos que se presentaron, nuestro proyecto fue el ganador financiado por Ecopetrol. Sobre el valor de esta remodelación y de la importancia de la obra, la dirigente comunal indicó lo siguiente. Puente Mirador estaba con paja y qué quisimos hacer en cuanto al proyecto para fortalecer el turismo, ir mejorando la estructura metálica del puente, que ya estaba bastante deteriorada. Y la idea es seguir haciendo actividades, haciendo procesos de fortalecimiento del turismo, pues hace parte de nuestras funciones como gestores del tema social en la comunidad. Con esta obra remodelada y el programa ambiental que lleva en curso la inversión, servida de impulso importante al turismo en esta zona rural de Barranca Bermeja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!